¿Y a ti qué te pasa? Están calladas. ¿No? ¿Ustedes están escuchando? Pues sí. Por lo que veo, los hambranos ya están hundidos. Seguramente esa reunión era para declararse en bancarrota. La maldita Olivia Mendoza estuvo aquí. Y amenazó. Me dijo que todo lo nuestro le pertenece. Nuestras empresas, nuestra casa. Claro que eso debe ser mentira. Puras bravatas. Pero se ve que es dura. Se ve que es dura. Es una enemiga de cuidado. Mató a Ramón y tuvo el cinismo de aceptarlo. Es temeraria. Será una pelea a muerte. O ella o yo. Y seré yo la que triunfe, por supuesto. Tengo que derrotarla. ¿Tú, Carlos? ¿Por qué no hablas? Llegaste y no has abierto la boca. Por fin, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Renunciaste? ¿Qué? Guadalupe estaba allí. ¿Cómo? ¿Qué Guadalupe? ¿Pero qué hacía ella allí? Persidió la reunión de la junta directiva. No, no, no. No puede ser. Estás bromeando, Carlos. Es otra, Luisa. Ha dado un cambio tremendo. ¿Se ha puesto al frente de la empresa? ¿Al frente? Carlos. No me hagas reír, por favor. Mira, no te burles, ¿eh? Te digo que es otra. No solo en su aspecto, sino también en... ...en su carácter. Estaba sentada allí, al extremo de la mesa... ...absorbiéndolo todo como una esponja. Haciendo preguntas, dando opiniones. Y cuando puse en duda su capacidad... ...me despidió. ¿Qué? ¿Que te despidió a ti? Sí. Me despidió. Me dijo que me fuera. No, no. Pero, Carlos, tú no le dijiste que ibas a renunciar. Esa me... ...me sentía aturdido. Ella me apabulló y... Sí, y tú te dejas apabullar por cualquier cosa. Te dejas ponerle el pie encima por cualquiera. ¡Ay, qué cosa! De modo que vas a presentar la renuncia... ...y resulta que te botan a ti. Y ella nada más. Precisamente ella. Dios mío. Dios mío, ¿será posible que esa maldita coca... ...que entró como una recogida en mi casa... ...se quede ahora con mi dinero... ...se quede con mi empresa... ...y hasta con mis hijos? ¿Rodolfo no estaba aquí contigo? Entró y salió otra vez. No sé dónde fue. Él solo por ahí. ¿Y tú sola aquí, Diana? Ay, ¿qué querías? Que saliera a ver la luna recostada de su hombro. Mira, Diana... ...me dio mucha pena, pero... ...hoy tuve que despedir a tío Carlos de la empresa. ¿A papá? Ya sé. Te sorprende verme distinta, ¿verdad? De repente decidí que tenía que lucir mejor... ...me compré ropa y... ...y me fui a un salón de belleza. Bueno, te ves muy bien. Voy a tratar de impedir que Alfredo consiga destruirnos. Conmigo lo consiguió. Lo consiguió plenamente. Tal parece que el diablo lo ayudó... ...para que su venganza fuera más allá de lo que él mismo tenía planeado. No digas eso, Diana. Guadalupe, ¿por qué me rompiste el cheque? Chica, yo necesito ese dinero. Por favor, dámelo. No. Me imagino para lo que lo quieres. Y no te lo voy a dar. Guadalupe, yo tengo que resolver mi problema. Yo tengo que interrumpir este embarazo. Por favor, ayúdame. Esa clase de ayuda no la esperes de mí, Diana. Cualquier otra cosa. Pero eso no. Por favor, atiéndeme. Atiéndeme. Tú sabes muy bien. Tú lo sabes que yo no puedo tener a este niño. Lo vas a tener, Diana. Sí lo vas a tener. Porque Dios te lo mandó. Porque impedir que nazca sería un crimen. ¡No! ¡Diana es tu hijo! ¿Qué importa quién es el padre y todo lo demás? Mi niño. ¿Quién que ya vive dentro de ti, Diana? Mentira, chica, mentira. Diana ya tiene vida. Se está formando dentro de su cuerpo. Es mi cuerpo. Y yo tengo derecho sobre él. Es su niño, Diana. Y tú no puedes matar un niño. ¡Ay, cállate! Me tiene determinado el carácter, Diana. Su cuerpecito se está formando. ¡Cállate, chica! ¡Cállate, que yo no te quiero oír! ¡Sí me vas a oír, Diana! Si le haces daño, algún día te va a pesar. ¡Métame, mi vida! ¡Struza! ¡Estúpida! Anda. Pégame, a ver. ¡Pégame! No, no lo voy a hacer. No voy a hacer como tu madre. Ustedes están acostumbrados a eso. Pero eso sí, no te daré el dinero, Diana. ¡Ya lo sabes! Pues de todos modos, no lo voy a tener. ¡No voy a tener al niño, no! ¡Délo, pues seguro que no! ¡Diana! 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 ¡No lo voy a tener! ¡No lo voy a tener! ¡Diana! 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 ¡Diana, dime algo! ¡Diana! ¡Diana, respóndeme! ¡Diana! ¡Evelmira, Violeta! ¡Venga pronto, por favor! ¡Diana, reacciona! ¿Pero qué pasa? ¡Ay, Dios mío, señora Diana! ¿Pero qué pasó? ¿Estás malo en este? ¡Ay, qué pasó a ti! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Alejandro! ¡Pero no será mejor llevarla a su cuarto! ¡No, no la muevan! ¡Puede ser peor! ¡Es mejor esperar al médico! ¡Ay, pero cómo fue que pasó esto! ¡Se cayó por la escalera! ¡Ay! ¡Diana! ¡Ay! ¡Diana! ¡Por favor, Sácula! ¡Qué suplico! Yo lo dije, yo lo dije, que en esta casa, aquí va a haber otro muerto. ¿Todo él estás despierta? ¿Vas a cenar? No, gracias. Cena afuera. Digo, de la reunión, fue bastante larga y tediosa. Guadalupe la dirigió. Y ha cambiado mucho esa muchacha, ¿verdad? Piensa recuperar algo de lo que quedó después del desastre. Así es que se va a poner al frente de la organización y yo voy a tener que ayudarla. Me parece bien. Bueno, si no necesitas nada, voy a acostarme. Ángela. ¿Todavía sigues pensando que la única solución es la separación? Sí, Antón. Así es que nada de lo que yo te diga te puede disuadir. Nada de lo que yo te hable podría hacer que me perdones. Si hubiera alguna posibilidad de salvar nuestro matrimonio, tú no tendrías que decirme nada. Pero se han roto demasiadas cosas. No es solamente mi sufrimiento por lo que tú me hiciste. Sino por todas las cosas que ya no podrán ser. Las relaciones familiares. El cariño de dos familias que habían estado unidas por tantos años. Esos muchachos a los que yo quería tanto. Pero... No tienes por qué dejar de quererlos, ¿no? Es que ya no los volveré a ver. Ángela, ellos no tienen nada que ver con lo nuestro. Los lazos de afectos pueden seguir existiendo. Tú podrías ir allá. No. Aquella casa nunca volveré. ¿Y si ellos vinieran a verte? No podría rechazarlos porque a través de tanto tiempo... ...viéndolos crecer, llegué a quererlos como Alejandro. Como si fueran mis hijos. Entonces... Bueno... Míos solamente, ¿no? Nuestros. De los dos. Ángela, escúchame. Yo no voy a renunciar a ti tan fácilmente. Yo no me puedo conformar con perderte, ¿me entiendes? Así es que seguiré pediéndote perdón una y otra vez, pero... Para merecerlo... ...no puedo seguir manteniéndote engañada. Tengo que decirte toda la verdad. Tengo que ser absolutamente sincero. ¿Todavía hay algo más que me ocultas? Todavía hay otra mentira, Antonio. Ángela, Ángela, necesito de mucho valor para confesarte. Uno de esos tres muchachos es hijo mío. ¡Ay, no! ¡Dios mío! Eso fue lo que me hizo reaccionar y arrepentirme. Alegrarme de esa maldita locura en que me hizo en su cabeza. La policía era lo que estaba haciendo, así que que no fue... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tipo? Ay, Antonio. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Cómo has podido ocultarme después de saber lo tuyo con Luisa? ¿Cómo me has ocultado eso? No tenía valor para decírtelo. Pero ahora te lo estoy diciendo. Secretos de nosotros. Ángela, perdóname. Perdóname por este dolor nuevo. ¿Cuál de ellos tres es tu hijo, Antonio? ¡Dime! ¡Dime! ¿Cuál es? ¿Te duele? No. ¿Y por aquí? No, no me duele. Date vuelta por la espalda. Respira fuerte. ¿Te duele por aquí? No, me duele. Me duele en general, pero no en ningún lugar específico. Bueno, es natural. Es debido a las contracciones musculares violentas. Mañana seguro vas a estar mucho más dolorida. Y seguramente vas a tener algún hematoma debido a los golpes que recibiste al rodar por la escalera. Bueno. Afortunadamente, parece que fue una caída baratosa, pero sin serias consecuencias. Doctor, yo temo que después se le pueda presentar algún problema. Pero, ¿por qué temes? Le he hecho un buen reconocimiento y no le noto nada. ¿Qué es lo que tú temes? Es que Diana está embarazada. No sé, señor. No sé, señor. No sé. No sé, señor. No sé. No sé que llamáramos al doctor Alejandro, pero es que no nos pudimos localizar en el hospital. Pero, ¿y entonces quién le está? Yo llamé al doctor Jiménez, que él vive bastante cerca de aquí, vino enseguida. Está bien. Y hace mucho tiempo que la está reconociendo. No, no mucho. Bueno, yo subo... Yo subo a verlo porque... ¿Y entonces? Tranquilo. Todo está bien. La caída parece no haber tenido otras consecuencias. Eso sí, Diana está excesivamente nerviosa y... Tenemos que estar al tanto de ella, la vida afectada. Ya. Así que... Bueno, mi esposa, que... Tranquilo que... Dígame. ¿Quién? Ah, señor Antonio. Soy yo, Edelmira. Mira, me acaban de llamar del hospital y me dijeron que estaban localizando a Alejandro por un accidente que tuvo Diana. ¿Tú sabes lo que pasó? Es que ella sufrió una caída, pero gracias a Dios, no fue nada. ¿Estás segura? Sí. Sí, señor Antonio, sí. El doctor Jiménez la reconoció, nos lo acaba de decir. ¿Todavía le está aquí? ¿Me lo podrías poner al teléfono, por favor? Sí. Un momentito. Doctor Jiménez, el abogado infante quiere hablar con usted. Gracias. Aló. Aló, Antonio. No, no. No, no, mira, mira. No hay problema, no, no hay problema. ¿De veras? Te digo que no hay problema. No, no, no. Oye, Antonio. Diana está perfectamente, de verdad. No, no, no vengas, no vengas. Ella se va a dormir ahora. Sí, hombre, sí. Sí, fue una caída insignificante. Bueno, adiós. Me voy. Bueno. Muchas gracias, eh. Espero que todo siga bien. Pero, por supuesto, con respecto al otro, no se puede pedir mucho. No se puede prever nada. Al menor síntoma, eso sí, o al más pequeño dolor, tendremos que internarnos. Bueno. Esperemos que no sea necesario. Felicidades, papá. Gracias. Por acá. Gracias. Bueno, yo voy a subir ahora. Sí, sí, sí. Permítame. Ay, con que era esto, el malestar, el desgano. Un bebito en esta casa, qué bueno. Ay, con lo que me gustan a mí los niños. Entre las dos lo vamos a maltriar. Ay, sí, 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 sí. ¿Qué tal? Por favor. No tengo dinero. Pero, ¿qué significa esto, Daniela? No, no, no. No, 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 no. No tengo dinero para comprar. Yo soy la que voy a hacer esto. ¡Cállate! Es lo que pasa, nena. Véjanos vacilar. ¿Cuál es el problema? Ey, un momento. ¿Qué forma son esas de tratar a mis socios? Y tú, Daniela. ¿Qué forma es esa de aparecerte aquí? Con estos tipos y a esta hora. Es un semejante escándalo, ¿eh? Pero, si me habías fijado, la lupa es qué linda. Mira el pelo, las ropas, todo. ¿Qué cambio es ese? Mira, Daniela, eso no es tema para este momento. Dile a tus amigos que se vayan. Sí. ¿Y esta quién es? Mi prima. ¿Tu prima? Sí. Váyanse. Pero hagan el favor de irse inmediatamente. Chica, tú no me dijiste que los trajera aquí. Que invitara a mi gente aquí a la casa a divertirnos. ¿Que el bonche en lugar de hacer una caída fuera aquí? Esta no es hora de bonches, Daniela. Además, tu hermana sufrió una caída. El médico tuvo que venir a verla y le recetó reposo completo. Esa es una mentira, pido. Mira, Daniela. Yo no tengo por qué inventar que mentiras ni a ti ni a nadie. Y ustedes vámonos ya. Vámonos, para afuera. ¡Vámonos! ¿Qué dijo ella? ¿Tanta insistencia? Andando. Baby. Nos vemos mañana, ¿eh? Que a mí me han votado mejor lugar que este. No, no, no. A mí nunca te ha votado una nena tan linda como la tuya. ¡Pero oye, pero que deja cargo es este! ¡Vamos! ¡Arranca, arranca! Y tú, Daniela. En vez de reírte, debería darte pena. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta no es hora de que una muchacha decente llegue a su casa. Ni tus amigos son lo mejor que pudiste haber escogido. ¡Ay, espérate! Tú vas a empezar con sermones y descargas. ¡Ay, no, 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 no! Déjame tranquila. Yo ando con quien me dé la gana. ¿Eh? ¿Por qué lo haces? ¿A quién quieres castigar con esa actitud? Solo te estás haciendo daño tú, Daniela. Te estás destruyendo a ti misma. ¿Por qué, Daniela? ¿Por qué ese cambio, esa forma de vestirte? Esas amistades que te ha gustado. ¿De quién quieres vengarte, Daniela? ¡De mi madre y tú lo sabes! ¡Pero Daniela! ¡De todo ese cariño que me ha faltado! ¡De esa maternidad que yo quería de ella! ¡De no saber quién es mi padre! ¡De eso me quiero vengar! ¡De pensar que soy la hermana de Alejandro! ¡Pero Daniela, tu madre ya no está aquí! Bueno, entonces sigues con esto, ¿eh? Porque entonces quiero castigarte a ti y entonces. ¿Sí? ¿A ti? ¡Pero no comprendes que esa rebeldía estúpida va contra ti misma! Para hacerle daño a otros seres que estás haciendo daño a ti misma, Daniela. ¿No te das cuenta de que te estás haciendo daño a ti misma? ¡Déjame la tira! ¡A ti eso no te importa! ¡Sí me importa! ¡Y no te voy a dejar, Daniela! ¡Yo tengo que salvarme! ¡Ay, sí! ¡No me digas! ¡La sabio onda, ¿no? ¡Helada buena! ¡Mira, Daniela! ¡No te burles! ¡No te quiero hacer que esto es algo bueno! ¡Por favor, Daniela, ayúdame a lograrlo! ¡No! Conmigo pierdes el tiempo, primita. ¡Mira, Daniela! ¡Déjame tranquila! ¡Déjame tranquila! ¿Qué te piensas, eh? Con esos aires de señora, ¿eh? La heredera, claro. ¿Eh? Con dinero. Con el amor de Alejandro. ¿Qué? ¡Por favor, Daniela! ¡Sí! Ahora te compras tratos nuevos, ¿no? ¡Qué bella, eh! ¡Rica! ¡Sí! Pero ¿sabes qué curioso, eh? Te compras por nuevo. Y con tu belleza. Sigue siendo la misma coja. ¿Eh? ¡Tú eres una maldita coja! No te sirve de nada. ¡Coja! 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 Para mí, que la coja fue la que empujó a Diana. ¡Ay, tira, por Dios! No sé cómo puedes pensar eso de la señora Guadalupe, ¿eh? Esa coja es mala. Y recuerden que se lo estoy diciendo. Ella es mala y aprovechada. No sólo le quitó Alfredo a la señora Diana, sino que dejó a la familia en la ruina. Y ahora quiere matarlos. ¡Cállate ya, Sira! Eh, ¿tú sabías que la señora Diana está embarazada? ¡No me digas! Sí. Nos enteramos anoche. ¡Qué bien! Tener un niño en esta casa. ¡Qué bien! ¡Eh! Más trabajo será el que tendremos, mi hijita. ¿Y cuánto tiempo de embarazo tiene Diana? Porque esto es muy pronto. A menos que... Eso no es problema tuyo, Sira. Para mí que ese muchachito, quizás, van a ser cinco vecinos. ¡Ay, cállate, Sira! Que tienes la boca muy sucia. Diana corrió fiado con el Che. Esa no fue pura su matrimonio. Sí. Y me imagino que eso también será culpa de la señora Guadalupe, ¿no? Porque cualquier cosa que pase en esta casa, para ti, la culpable es ella, ¿verdad? Claro que sí. El mal ejemplo, mi amor. Además, ella ahora se la quiere dar de elegante. Y lo que tiene encima es pura chapistería. Porque en el fondo, sigues siendo una barriotera. No. Ahora es toda una señora. Aunque te diga. Aunque te retuerces de la envidia. No lo puedes negar. Es verdad. Y si el señor Alfredo lo hubiera conocido así, no lo hubiera dejado en Mónica. ¡Ah! Tengaходos por amigos. Son, yo yo les llamaba. Un poquito. De Sylvanзas. Un poquito tané. Muchas gracias. Hay unas asombras. Bueno, lamentables. Cuhoven. Nos vemos el, tía, las exHS, I ベuhas son, Estro, Bueno, se acabó el encanto, se terminó el romanticismo, y yo que me había hecho tantas ilusiones con nuestra escapadita en la segunda luna de nieve. ¿Qué estás hablando? Nada, mi vida, que parece que te aburre la nieve, el fuego encendido, hasta el cierro, y hasta yo. Lo que pasa es que el frío no me gusta, me deprime, me siento como... Estás deprimido sin necesidad de ningún invierno, aunque hubiera un sol radiente allá afuera sería lo mismo, porque lo tuyo es un estado de ánimo, algo que llevas dentro de ti. Ah, vaya, ahora resulta que vas a conocerme más a mí que yo mismo, ¿no? Te pasa algo, Alfredo, y todo se echó a perder desde que hiciste esa llamada a escondidas mías. ¿Escondidas tuyas? Estás equivocada, lo que pasa es que no estabas, eso es todo. ¿Esperaste a que saliera? Porque querías preguntar cosas que yo no podía oír. Fabiana, eso no fue así, pero si lo quieres creer, pues piénsalo, si vas a empezar a inventar cosas... No, espera, espera. ¿Y por qué discutimos, Caro? ¿Por qué perdemos el tiempo en eso, cuando podemos emplearlo y querernos? Lo que pasa es que tú... Ya, 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 deja eso. Fue solo una nubecita, ¿verdad? La primera en nuestra nueva vida juntos. Y las reconciliaciones son muy bienes. Besa. 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 ¿Sabes? Quizás es que siento un poco de celos de ella, de esa otra mujer con la que estuviste. Aunque en realidad no debería sentirlos. Olivia me dijo que era una coja. ¿Qué? Gracias. Bueno, no, cuando hay un interés especial, pues, las placas se revelan inmediatamente. Ya estoy echando mi plazo en la cara de revelar. ¿Las viste? Sí, las vi. Sí, por favor. No quisiera hacerte un diagnóstico apresurado. Me gustaría verlas, examinarlas cuidadosamente, tomarle mi tiempo, porque esto es algo muy importante para mí. Y no quiero fallar. ¿Y hasta cuándo tendré que esperar? Bueno, pues, mañana. Mañana tendrás noticias. Cuéntame cómo va todo por tu casa. Bastante complicado. Sí, pero también es una situación muy difícil con Diana. Y también con Daniela. Sí. Pero de Diana es un caso muy complicado. Y su carácter, pues, no hace peor. También Daniela me inquieta, Alejandro. Está tomando muy mal camino. No sé, no he encontrado la forma de evitarlo. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, Luisa no supo criar bien a esos muchachos. Tienen una mala formación y ahora todo está saliendo afuera. Y a veces hasta uno mismo que viene de una familia equilibrada, no resulta difícil aceptar serenamente los cuentos de la vida. Sí. Comprendo que... que para ti debe haber sido muy duro enterarte de lo que hubo entre... tu padre y Luisa. Bueno. Yo he sido muy comprensivo en todo esto. Pero mamá... no. Para mamá es que tú estás rica. Algo muy grande. No, 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 no. ¿Y cómo es eso? Me voy a decidir ir a verla, pero... bueno, con todo lo que ha pasado. Está bien, está bien. Ella comprende que tú ya estás llena de problemas. Ya está al tanto de todo. Pero pasa por la casa. Pásate por allá para que te vea, para que pueda ver la nueva Guadalupe. En cualquier momento voy por allá. ¿Sabes qué? Es que me tienes... me tienes loco. Esa es la palabra. Loco, loco, loco. Con este cambio. Qué bárbara. Te felicito. Ya papá me estuvo hablando de la firmeza que demostraste en la junta de directivos de la empresa. ¿De verdad? Ajá. Hay que tener valor para tomar esa actitud. Bueno, y en tu caso el mérito es superior. Puesto que quizás me tiene algo que no conoces. Y que muy pronto llegaría a conocerlo, Alejandra. Yo voy a triunfar. Alfredo no se dará el lujo de arruinar a los hombres. Lupe. Si Alfredo regresara... arrepentido... ¿qué pasaría? ¿Tú serías capaz de perdonar? No, Alejandro. Eso no ocurrirá. Si Alfredo regresa... será para acabar de destruirnos. Me encontrará dispuesta a enfrentarlo. Con tal de defender a mi familia. En una junta de directivos celebrada ayer en la sala de conferencias de la... Fungiendo como nuevo administrador, el abogado Antonio Infante. Bueno. Le devolvieron el puestecito al antiguo amigo de la familia. Y asistiendo como presidente, la señora Guadalupe Zambrano. Qué bien. Magnífico. Me encanta que no use el apellido Robinson. Seguramente que para lo poco que le va a durar. Porque en cuanto a Alfredo regrese, lo primero que hará será Víctor Cierce. ¿Estás segura? Por supuesto. Él se casó con esa mujer exclusivamente por consumar su venganza. Por cumplir el juramento que me había hecho de castigar a los Zambranos. Ay, mamá. Yo creo que quien le metió todas esas cosas en la cabeza a Alfredo, fuiste tú. ¿Lo dices? ¿Cómo acusándome? Es que yo no puedo compartir esa obsesión que tú tienes de mantener vivo el odio, mamá. Tal vez si tú no hubieras insistido tanto, no hubiera tecido con ese rencor por dentro. Pues no me arrepiento de haberlo mantenido en el camino que debía tomar como un buen hijo. Alfredo no podía permitir que quedara impune un crimen tan horrendo. Ellos tendrían que estar pudriéndose en una cárcel. Tenían que haber pagado. Sin embargo, siguieron disfrutando de la libertad. Acumulando dinero. Ni siquiera atormentados por un remordimiento de conciencia. Ay, yo sé. Yo sé que tienes razón. Por eso alguien tenía que decidirlo. Yo hice que Alfredo creciera al lado mío sintiendo que tenía que cumplir con esa responsabilidad. Sabiendo que no podía estar tranquilo. Hasta conseguir la ruina, la humillación de los culpables. Pero mira, mira. Aquí está la evidencia de que hemos logrado lo que queríamos. Me empezaron a derrumbarse. Pero este es el principio. Porque yo no voy a ver un hundido hasta el fondo. El día más feliz de mi vida va a ser cuando... Cuando yo sepa que un Zambrano está pidiendo limosna por la calle. Mami. Más vale que yo te diga algo. Yo estuve una vez allá. ¿Dónde? En el caso de los Zambrano. ¿Tú? ¿Pero por qué? Es que me dio pena la forma en que votaste ese muchacho. ¿Pero y a ti qué tiene que importarte eso? Mamá, me dio lástima y quise darle una disculpa. Pero parece mentira, Perla. ¿Cómo se te ocurre poner un pie en aquella casa? Me arrepiento tanto de verlo. Dime, Perla, ¿qué pasó? Es que había una muchacha. Y me dijo una cantidad de cosas. Yo le contesté. Esa señora me votó. ¿Quién? Mi mamá de Henry. Está tan frana. Ay, mamá, me echó ampujones. Nunca nadie me había tratado así. Pero la supuesta bancarrota es lo que menos me interesa. Estoy segura de que sin Ezequiel y sin mí, después del desastre que ha hecho Alfredo Robinson, la empresa se va al diablo. Pero estoy buscando alguna noticia sobre el mercado de valores. Aquí está. A ver... A ver esas acciones que yo compré. No. No, no aparece nada. Bueno, es demasiado pronto. Hay que esperar. Pero apenas puedo dominar mi impaciencia. Además, esta intranquilidad me mata. ¿Y tú? ¿Tú qué haces ahí? Nada. Eres tan contemplativo, Carlos. Es que extraño la casa. Los muchachos entrando y saliendo. Cada uno con un problema diferente. Lisa, los hijos no se tienen solamente para los buenos momentos. Al contrario. En los malos es que hay que estar con ellos. Cuidadito no se te ocurra ir allá a verlos, ¿eh? Y de paso, buscar tus sellitos. Por favor, Lisa. En aquella casa, tú no vuelvas a poner un pie mientras esa copa sea la moña. Acuérdate que me echó a la calle. Carlos, ¿a dónde vas? A dar una vuelta por ahí. ¿Pero en esa facha? ¿Qué importa? Ya no soy el contador de la poderosa empresa Zambrano. Ni la organización tampoco es poderosa. Sí, por favor, con el señor Murabi. ¿Qué tal, señor Murabi? ¿Cómo le va? Sí, sí, muy bien. Gracias. Muy bien. Mire, quería hacer una pregunta. Quería saber si no hay noticias sobre la operación que usted me aconsejó. Ah, ya, ya. No, no, por supuesto, señor Murabi. Sencillamente, quería saber. Sí, muy bien, ¿cómo no, cómo no? Bueno, espero su llamada. Sí, cómo no, gracias, ¿eh? ¿Tú otra vez? Esta vez no vengo por mí. Vengo a reclamarte por mi hija. ¿Y qué tengo yo que ver con tu hija? Estuvo en tu casa y tú te atreviste a sacarla de allí en mala forma. Ah, aunque aquella chiquilla era tu hija, caramba. Pues sí, la eché, porque ella no tenía por qué meterse en mi casa. Y tú tampoco. Así que lárgate de aquí. Déjate de altanería, Luisa, ya tú no puedes darte el lujo de ser prepotente. Perdiste lo único en que podías apoyarte. El dinero, el sucio dinero de los hambranos. Fuera o llamo a la policía. Llámala. Pero llámala, eso sí. Ten mucho cuidado y no seas tú quien vaya a parar a la cárcel. Fuera, fuera de mi casa. ¿Por qué no llamas a la policía? ¿Por qué no la llamas? O mejor llama a los criados para que me enchen. Porque ella no los tiene. Ya no los puede pagar. Acabo de leer en la prensa que tu organización está abocada a la bancarrota. Esa ya no es mi empresa ni yo la delito. ¿No? Al frente está la hija de Ezequiel Zambrano, pero lo mismo da. Porque la organización será arruinada y destruida. Sal de aquí, Lilia. Sal de aquí, yo no respondo de mí. Pues tendrás que acostumbrarte a soportar muchas cosas, Lisa. Yo los voy a ver a todos ustedes con la cabeza pegada en el piso. Humillados y pisoteados. ¡Lárgate de aquí, lárgate! Más vale que aprendas a respetarme a mí y a los míos, Luisa. Sal lo que quieras, que tiembles cuando te veas ante un Mendoza. ¡Ay, estoy muerta, muerta! ¡Ay, un poquito más a la izquierda, Violeta, aquí, aquí! Y tú ten cuidado, Mendoza. ¡Ay, si te das por fe! Tienes una mano que está bien, mi hija. Disculpe, madame, pero es que yo nunca antes había dado masajes. Y mucho menos en los pies, madame. Nunca es tarde para aprender. ¿Qué pasa? Nada, tira, nada. No hables tanto y sigues dándome masajes en los pies, que me duelen mucho. ¡Ay, si los tengo destrozados! ¡Ay! Estuve todo el día en su hospital. ¡Ay! ¡Ay, estaba acompañando mi botoncito de rosa! Hacerse los análisis. Corre para aquí, para allá, que sí. La radiografía, que sí. Los análisis de sangre. Que sí esto, que sí lo otro. ¡Ay! Pero por fin, ya salimos de todo. ¡Ay, ay! ¿Y por fin Guadalupe se va a operar? Bueno, hay que esperar a ver los resultados. ¡Ay, pobrecita! ¿Esta tan asustada? ¿Se nos supera que no? ¡Ay! Una operación sencilla. Es una anestesia local. Será rápido. Y si Dios quiere, dentro de poco, ¡Ay, mi capullito de rosa va a caminar derechita! ¡Ay, pero si ella ha caminado lo más bien! Hay que fijarse en mucho, para notar que la señora Guadalupe tiene un pequeño defecto. Algo insignificante. A simple vista, nadie puede decir que es cogida. ¿Ah, sí? Ah, pues yo creía que es la verdad, Edelmira. Además, en todo caso, esa pequeña cojera, en vez de afearla, salta su personalidad. ¡Ay, no hables tanto! Dame, dame el otro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, madame! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo tampoco veo que ese defectito de Lupe sea tan serio. ¡Ay! Pero como ella está decidida a operarse, ¡ay! Y cuando a esa muchacha se le mete algo en la cabeza, no hay quien la convenza, lo contrario. Ahora, no solo está empeñada en mejorar su aspecto personal, sino que también está dedicada a defender a todos los de esta casa. Trae a esa otra familia que nos quiere hacer daño. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tranquilícese. Usted que ha sido siempre una persona tan, tan controlada, tan ecuánime, no puede dejarse llevar por los nervios. Es que yo no sabía hasta qué punto me iba a exaltar. Yo no debía haber ido a esa casa a decir que yo era la dueña. Yo no tenía por qué haber mostrado mis cartas. Esos documentos que Guadalupe le firmó a Alfredo, yo los voy a utilizar algún día, pero no ahora. No se inquieta. En realidad, no hay ninguna razón para que ellos sospechen que usted los tiene. Aunque la próxima vez, recuerde que debe contenerse y no decir algo que después le pueda pesar. Yo lo sé. Es que usted no se imagina el placer que siento cada vez que sé que Luisa Zambrano cae más y más. Es que paso a paso se va hundiendo en la ruina, en la vergüenza. Para inclinar poco a poco la cabeza hasta que quede de rodillas ante mí. Pero no siga provocándola. Puede originar un desenlace fatal. Además, ya Luisa no es el problema. Porque en definitiva, no está en la organización. Está como... como loca. Está tratando de sobrevivir económicamente. Está utilizando a Murabi como intermediario en la bolsa. A ver si tiene un golpe de suerte. Sí, ya lo sé. Se ha arriesgado mucho. Ha puesto el resto de su fortuna personal en esa operación. Espero que le salga mal. Pero el problema no es ella. A lo que hay que estar atento es a lo que hace la otra, la hija de Ezequiel. Que es quien ha tomado las riendas de la organización. Esa no me importa. Esa es un infeliz que no está a la altura de nosotros. Jamás significa un peligro para mí. ¿Qué dice Ezequiel? ¡Alejandro! ¡Qué sorpresa! ¿Y eso? Bueno, pues quería verte en acción. En plenas funciones. ¿Cómo va la cosa? Bueno, estoy estudiándolo todo. Tratando de documentar. Sí, me imagino, me imagino. Dime, ¿qué has sabido de Diana? Bueno, hoy salí muy temprano y estaba dormida. Pero ayer pasó el diario. Espero que... que con el susto de anoche se le habrá quitado... esa locura de interrumpir su embarazo. Sí, ojalá. Lupe, quiero que sepas que... estudié tus placas. ¿Y? Tu defecto... es corregible. Sí, sí. Mira, se trata de un pequeño hueso que al momento de nacer, pues, fue desviado de su sitio. Aparentemente, tú viniste al mundo de pie. Tal vez, Catalina, muy preocupada, estaría nerviosa. Bueno, se trataba de un parto muy difícil. También estaría pensando que tu madre estaba en peligro de muerte. Tal vez se apuró y... Bueno. Mira, lo que quiero decirte es lo siguiente. El esqueleto de un recién nacido... es algo muy, muy débil, muy frágil. Y cualquier presión excesiva puede causar deformaciones. Pero afortunadamente, en tu caso... bastaría con volver a colocar el hueso en su sitio. Pero, ¿es tan fácil el problema? Solo existe un problema. Si después de todos estos años, los tendones han sido atrofiados... pues... nunca podrías volver a caminar bien. Siempre existe ese riesgo. Y quiero que... lo sepas. ¿Cuándo me parece el amor? ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí, sí, conmigo no hay problema. ¿A qué hora? Ok, entonces usted me llama para darme el turno. Está bien, está bien. Muchísimas gracias. Espero su llamada. Ok, gracias. ¿Ciana? ¿Cómo estás? Bien. Vale. Mira, y... no hemos conversado acerca de la transformación de la primita. Yo misma me quedé posmada cuando la ve. No se puede negar que está... cambiada, ¿no? Chica, lo que yo no entiendo... ¿Para quién se envejeció tanto? ¿Para Alfredo no será? ¿Para Alfredo no será? ¿Para Alfredo no lo puede ver ni en pintura? Está descarado. Me dejó en este problema y se fue. Vuelvo lejos y se fue. Y de contra no deja enganchado a la primita. El decredor... da órdenes... da órdenes... echa sermones... está insoportable. Sí, pero yo sé por dónde viene ella. Yo sé lo que ella está buscando. ¿Te enteraste? Alejandro la va a operar. Oí los comentarios en la cocina. Alejandro le quiere enderezar su patita coja. Y yo, sintiéndome mal, triste, al menos yo te está mejor. Pero yo no. Yo estoy a tus días. Estoy como perdida. Diana, cada día que pasa, extraño más a papá. Bueno, yo no sé si es mi papá, pero yo lo extraño igual. Estoy down. Así como dice Rocky, ¿sí? No sé qué voy a hacer. Y no me explico por qué la vida tiene que ser así. La gente grande mete la pata y uno tiene que pagar por eso. Ay, chica, ¿pero qué te pasa? Aló, sí, 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 soy yo. Entonces está el turno confirmado. Perfecto. Salgo ahora mismo para allá. Ok, gracias. Vale. Diana, ¿qué tú te traes? ¿A dónde vas? Déjame, chica. ¿Qué vas a hacer? Voy a resolver un problema. ¿Un problema? Diana, Diana, venga acá. Diana. ¡Párrala! ¡Rodoro, párrala! ¡Diana! ¡Va a cometer esta locura! ¿Y lo que pasó? ¡Párrala! ¡Párrala! Ya no se puede hacer nada. Toma un placer. ¿Qué pasa? Tengo un turno separado. Ah, ¿es usted quien llamó hace un momento? Sí. Por favor, lléneme este formulario. Cuanto pueda le hago pasar. Gracias. ¿Qué pasa? Soy maricosa. ¿Y ese vestido dónde lo compraste? Es una señora que vende ropas en el barrio, en su propia casa. Tiene cosas muy bonitas, ¿sabes? Y a muy buenos precios. Bueno, ¿cuándo vas a tener que llevar? Bien. Bueno, ¿y qué has hecho en estos días? Lo mismo de siempre. El trabajo con los niños, nada en particular. Y no has ido a la playa. Ay, yo que el domingo lo pasé divino. ¿Fue con su esposo? No, 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 no. Yo soy divorciada. Ah. Bueno, para que tú veas que ni nosotros los psiquiatras, con toda nuestra psicología, nos salvamos de un fracaso. Bueno, empezamos la sesión. Ajá. Ok. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Mira, yo quisiera que me contaras sobre aquella noche. ¿Pero qué le digo? Bueno, lo que tú quieras. Lo que tú recuerdes. ¿Cómo te sentiste? En realidad, ¿qué ocurrió? Bueno, yo. Yo salí de la casa curiosa con mamá, con tía Guedita, con la vida, no sé. Creo que inconscientemente deseaba que me pasara algo más. Cuando iba caminando, ese muchacho de todo el carro, me invitó a subir y me fui conmigo. Yo sabía que me estaba haciendo bien, ¿eh? Y me fui conmigo. En aquel lugar de mi mamá. Ajá. Estaba en sol. ¿Pero qué ocurrió exactamente? Él me empezó a besar. Acariciada. ¿Sí? Y... Yo me dejé. No solo me dejé doctora, yo... Yo le respondí. Yo quería hacer algo malo. Yo... yo deseaba eso. Entonces, ¿te lo entregaste? En realidad, él no te violó. No, no. Yo después me arrepentí. Me asusté. Yo quise volver a casa. Y él me esforzó. Me quedó dentro del carro y me violó. No. Yo mismo párate, mi hija. Tú me apárate. Yo me siento culpable, doctora. Yo me siento culpable. No entiendo qué es lo que le pasa a tu chica, tío. Ella no está bien. Si hasta está viendo un psiquiatra, para mí que está... Mira que tú tienes cosas, chico. Además, un psiquiatra, ¿tú crees que está la gente loca? Los psiquiatras son para ayudar a las personas, orientar a la gente que tienen problemas. Eso es todo, chuchu. Bueno, ¿y cuál es el problema que tiene el Cusita, tío? ¿Tú me quieres decir? Ah... No sé, no sé. Cosas de muchacha, me imagino. Vámonos. Pues yo lo que creo es que el psiquiatra ese le está trastornando el cerebro. Y encima le está metiendo cosas en la cabeza en contra mía. ¿En contra tuya? Sí. Mira que tú tienes cosas. ¿Por qué tú dices eso? Bueno, ¿por qué? No sé, Cusita me ha cogido como rabia. Me tiene miedo. Tú sabes, lo que yo siento por ella es hace mucho tiempo, tío. Bueno, el otro día fui a su casa y me decidí a hablarle. Bueno, me la declaré, tío. ¿Y qué pasó? Nada, nada. Yo le dije que lo mucho que yo la quería, que me haría muy feliz, que aceptaba ser mi novia y... Yo te juro que yo no dije nada malo para que ella se pusiera así como se puso. Ven acá y... Cuéntame, ¿cómo se puso la muchacha? Como loca. Yo me la acerqué para darle un besito y... Y entonces me rechazó y me empujó y me miraba con una cara de miedo, como si yo fuera un terrorista o la quisiera matar. Yo nunca la había visto así tan aterrorizada, ¿verdad que no? Tienes que tener paciencia con maricucha. Además, Chuchú, tú tienes que ir aprendiendo que las mujeres a veces reaccionan de una forma así, inesperada. Sobre todo cuando están en la intimidad con los hombres, Chuchú. ¿Pero qué intimidad, tío? Si yo nada más que me la acerqué un poco. Además, yo no soy ningún desconocido para ella, porque nosotros nos criamos juntos desde niños. ¿Qué cosa es eso de que me tenga miedo? Está bien que yo soy feo, pero no es para tanto. ¡Cállate! Bueno, ¿qué cosa es eso? Tienes que tener paciencia, tío. Ten paciencia con maricucha. Coge, suave con ella. Sí, qué remedio. No presiones a la muchacha. No la presiones. ¿Qué remedio? Lo tengo que hacer es esperar a que se le pase eso que tiene conmigo. En el fondo... Tú sabes que yo la quiero, tío. Y yo sé que algún día... Yo sé que algún día yo me voy a casar con Cusita. Ella es la muchacha más buena y más pura que he conocido. Aunque esté un poco oída, pero... Yo tampoco estoy muy cuerdo que digamos, así que... Termino, termino. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo salir? Queremos ver los trajes de novia para ella. Sí, por favor. Sí, por favor. En el caso de la Paz, la Paz tenía que verlos. Puedes dar algo por acá. Que se pueda salir de la Paz. No. Gracias por ver el video.